¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo más de S.L.A.M., la serie de Hanamichi Sakurai en Project Zonvoid. Me comí uno más de estos despescaditos, me quedan solamente dos y creo que los pequeños, así que igual ya me empiezo a asustar un poco, pero al menos, vamos, bastante llenos la verdad. ¿Ansiosos? Por supuesto que sí, pero ya no tanto como antes. Un logro más, un logro más. Me gustaría hacer la compostadora ahora, vendría bien. Vamos a revisar de inmediato si puedo, sí, sí puedo. Equipamos esto acá. Esto por acá está, igual me soporta aquí y nos llevaríamos toda esta madera. A ver, ¿qué necesitamos para eso? Carpintería, caja de madera, suelo de madera, mobiliario, vaya. Está en construcción extendida, ¿no? Recursos, no. ¿Dónde está eso? Compostadora, claro que puedo. Claro que puedo. Vamos a hacerla de inmediato. Vamos a hacerla de inmediato. Esta me gustaría tenerla, a lo mejor, aquí. Carpintería, mobiliario, compostadora. Y aquí vamos metiendo las cosas podridas, los gusanitos, cuando empecemos con los cultivos. Bien, la verdad, bien. Pregunta, esto todavía no lo puedo subir de nivel, ¿no? No, carpintería 7 para subirlo de nivel bastante. Uf, 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 uf. Dato más que perturbador. Sigamos poniendo un poquito más de vallas. Y ya nos va a tocar hacer más madera luego. Ojito con eso. Ojito con eso que nos estamos fundiendo toda la madera que preparamos. Igual es bueno porque acerrar troncos, la verdad, es que ayuda bastante a subir rápido. Así que bastante bien. Mi duda que me quedó es la escalera. ¿Cómo se hacía? Escalera, nivel 6. Ah, miren. Llegando al nivel 6 voy a poder hacer las puertas, voy a poder hacer la escalera, voy a poder hacer un montón de cosas. De hecho, las cajas de madera creo que también se mejoran al 6. Ah, sigamos, sigamos dándole. Esto hay que talarlo, pero todo, porque me molesta cada vez que paso por ahí. Carpintería, vallas de madera. Uf, que cuesta subir carpintería cuando uno ya empieza a llegar a los niveles más altos. Ah, pero ya estamos con más de la mitad. 1632. Quiero ver cuánto me sube. 1645. La verdad es que no sube mucho tampoco esto. La verdad es que no sube tanto como uno podría llegar a pensar. Bueno. Bueno, será. Calado. Qué agradable que ya no se ponga nervioso. Es que antes era mucho. Fumaba y se comenzaba a poner nervioso de inmediato. Llegué a pensar que era hasta un bug. Pero no. Solo mi descuido. Tomamos un poquito de energética. Y a continuar. Veamos. 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 El resto de madera que va quedando allá debiese dejarla ahí tal vez. Y empezar a sacar de acá. Así llamo la atención de algunos zombies. Voy limpiando también esta zona que está muy cerca de casa. Desempaquetar. Y ahora desatar. Carpintería. Vaya estación de madera. Aprovechar además que son las 10 de la mañana. Tengo una tonfa. No es mucho pero bueno. Tengo el hacha de bombero. Esa sí que es buena buena buena. Tenemos con qué. Tenemos con qué prepararnos. Y hacer. Ah no. Ando con la sierra. Podría ponerme a talar. También hay que dejar tronco. No puedo cerrarlos todos. Tengo que recortar eso. Leer sastrería. Cuando uno hace retales de tela. ¿Sube la sastrería? ¿Sirve leer sastrería para sacar retales de tela? Buena pregunta. Si ese es el caso. Me convendría leer sastrería entonces. Así la voy subiendo del tirón al momento de hacer los retales de tela. O la soga. O lo que pida para las puertas. Esto es un arbusto. No me deja quitarlo si tengo puesto a talar. Pero si pongo después quitar arbusto con el hacha sí que voy a poder. Que es un bosque muy frondoso la verdad. Y mi idea... Uy se está rompiendo mi mejor arma. La idea mía siempre fue tratar de hacer el camino para pasar en auto allí. Pero con este bosque... Al final con paciencia y tiempo suficiente todas las metas se cumplen. Eso ya lo aprendimos en la serie anterior. Ahora la cosa es que los árboles igual a medida que pasa el tiempo comienzan a seguir creciendo o apareciendo brotes. Miren nuestro primer amiguito que nos viene a visitar al nuevo camino de casa. Voy a ver igual al tiro si eso sirve porque... ¿Sastrería dónde estás? ¿Qué desastrería? Claro que lo tengo subido un poco y debe ser por lo mismo. Por rasgar la ropa yo creo. Quitar arbusto. Claro que debe servir. Me conviene entonces leer Sastrería. ¿Esto se puede montar? Sí. Pero con la sierra cuando venga a cerrar troncos lo quito. ¿Esto? No, esto creo que sí que no me deja. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De todas formas, todos estos árboles tenía que terminar quitándolos sí o sí. Es parte de mi plan. Ahora a lo mejor me podría venir como por el camino donde imagino voy a encontrar menos. Vamos a darle hasta que el hacha muera. Vamos a darle hasta que el hacha muera. Vamos a darle hasta que el hacha muera. Pesos. Estamos sudando pero mal. Pesos 77 y bajando. Ningún momento lo vi subir Es que igual 77 es harto en realidad A lo mejor por eso Estoy cansado Estoy cansado jefe Y con sed Qué mejor Qué mejor Qué mejor para esto ¿Me puedo sentar acá? Se está tomando un descanso No sé realmente qué hace Pero se está tomando un descanso A ver, comer un cuarto de este Todavía tengo esto Se me había ido Son las 12.20 Lo que podría ser tal vez Es limpiar algunos zombies por acá Y explorar Y ver si me meto en alguna cabaña A buscar agua Así no sigo gastando La de la casa Aprovechando que tengo comida Pero Nos vamos a ir descansados Para eso Termino de destruir el hacha Y la tonfa Y ya las reemplazo Por cosillas nuevas Comer Un cuarto Fresco cocinado Fresco cocinado Me va a dar una sed Pero bueno A ver Estoy descansado Comí recién Dos senderos ¿Cuál me conviene tomar? Uy, no te la quedes así Este en realidad es más principal Ah, ninguno de los dos me gusta Para donde me llevo Me dan como unas vueltas Que en realidad no me gustan Debería ese talar más recto Quizás y hacer mi propio sendero En realidad Me va a terminar saliendo Más a cuenta Pero bueno Aquí sí que llegamos A un sitio Un baño El baño de Chueck Oh Encontramos la letrina Y el baño de Chueck Claramente no tiene agua Porque Claro Toda esta zona Es de campamento A ver Aquí sí que hay Construcción Ay, qué miedo Dos Tres Cuatro Muchos A ver Tengo un hacha Con poca vida Y que voy a terminar Ocupando una tonfa Pero bueno Mientras aguante el hacha ¿Por qué no aprovecharla? Ah, y tenía que limpiar Esto sí o sí Porque si no Terminaría llegando Todo a mi casa Wow Casi Mira, ese tiene una tonfa Perfecto Perfecto Estacionamiento Preferencial No recuerdo Si vino a estas zonas Pero miren Aquí hay baño Así que vamos a llenar Voy a explorarla También de pasada ¿Por qué no? Voy a llenar un poquito La cantimplora Es bueno los baños Porque tienen muchos lugares Donde almacenan agua Así que Nos viene súper bien ¿Esto qué era? Uy Un lugar al que no me debí Meter Yo creo que no explore Bien este lugar Porque está lleno de zombies A lo mejor lo pasé Rápido Para sobrevivir Mira, no hay más Quédate con tu cuchillo Yo ya Tengo bastantes de esos Baños No sé si por ambos lados Pero pareciera que sí Es que la verdad Que con el hacha Soy un arma mortal No, aquí claramente No entré Un poco de música Atención Más baños Ok Ah, y aquí claramente No entré De hecho esto Al inicio Me hubiese venido Súper bien ¿Por qué no? Ah, estoy full Ok No entiendo Hoja de papel Un zombie Que se va a meter Por la ventana Seguramente ¿Para qué vas a romper La ventana? Ven, te invito Y dame la tonfa Gracias ¿Para qué vas a romper Una linda ventana? Si podemos arreglar Las cosas de mejor manera No, aquí claramente No vine, chicos ¿Esto dónde estoy? Fuuu Ah, bueno Estos son los baños Esto no sé Tampoco si vine Lo tengo marcado Pero igual pasé Que pasé a lo mejor corriendo Vamos a explorar un poquitito Si igual No todo en la vida Es construcción No todo en esta vida Es construir Fuera Ay, se me rompió el hacha Ya no sé Si es buena idea Continuar O gasto Hasta que se rompa La tonfa también Igual son las 2.20 La tarde Aprovechemos el día Sí Aprovechemos la luz De día Ay, la música Eso no significa Que vienen Todos los problemas Posibles Que me gustaría Encontrar Algún accidente Con bomberos Chicle Chicle Miren lo que hay acá Uy, es que A ver, tengo que ir limpiando Esta zona Sí o sí Porque están Prácticamente En el camino De mi casa Y cuando quiera talar Para abrir paso No quiero que me Aparezcan 10.000 zombies Talar Hace un ruido Igual que martillar Hace un ruido Que si no Los mato Terminan llegando Además Está de día Y tengo varias tonfas Tengo comida Ah Aprovechemos Aprovechemos Bien ¿Quién más quiere? Tú Lo ideal es que El camino de mi casa Termine conectando Con estos caminos Una salida recta A la ciudad Inferior Estaría espectacular Comenzaron las lluvias Ojo Ojo que también El recolector de agua Que tengo en el patio Podría tratar de ver Si se pueden conectar Con la llave de tubo No sé si para eso Tengo que tener Metralistería O alguna receta No recuerdo bien Pero también voy a tener Que darle un ojo a eso Al menos Electrónica Lo subí Pero Yo creo que Para este tipo De temas No Tiene ninguna importancia La electrónica Se me pegó un poquito Y un mini lagazo Vamos viendo Poco a poco Estas carteras Nunca tienen Nada A ver Veamos Mapa Ya por este Tendría que explorar Esas casas también Pero Quiero ver esto negro Primero Que no estoy seguro De hecho Hay un montón De casas A las que no vine En esta ciudad Todas estas Todas estas Todas estas Esta ciudad Me quedó En la media En realidad Aquí ¿Se imaginan Todos los libros Estaban aquí? Puede ser Puede ser Igual nos fuimos A las ciudades Más complejas De inmediato Eso pasa Cuando uno Es un poco Disperso De hecho Dije La próxima vez Que salga De casa Voy a salir Con vendas Esteralizadas Con baterías Pero bueno Tampoco es que pensé Que saldría de casa Al menos salí Con comida Que eso ya salgo 1720 O sea 1720 Zombies Asesinados El camino Un poco tedioso Con tanta criatura Comer Todo Ya no El último cuarto De este Comido Y después Ya nos quedan Las más Las más sutiles Saca corcho Me gustaría encontrar También Uy Alcanzó A comer El freno Sí Sí que alcanzó A mitad No, no entiendo Bien Ay Cero Rancio Cocinado Está rancio Pero no está Podrido Me hará mal Igual lo como Igual lo como Igual lo comemos No pasa nada No pasa nada A ver Van a ser las 5 A las 7 Yo creo que me voy a tratar De ir devolviendo a casa Aunque en realidad Lejos Lejos No estoy Pero es que tengo que pasar Por un bosque Si ese es el problema Entonces tampoco me puedo ir Muy cansado Y muy de noche Y además con este clima De lluvia No pasa nada Voy a dar un punto Es que vamos a ser unas bestias Para matar Unas máquinas Porque vamos a liberar tanto En combate Con diferentes armas Que Terminaremos Siendo imparables A ver A ver Aquí me convendría Sentarme un poco Estarse en el suelo Y fumar Fumamos Ah no Puedo ver el mapa Mientras fumo Mira Acá para arriba Está lo negro Que quiero ver Ya De nuevo Fumar Fumar Empapado Alta probabilidad De resfriarse Ya no nos queda comida Y son las 5.30 A las 7 Yo creo que me devuelvo Si o si a la casa Vamos a revisar rápido Ese cuadradito negro Y nos devolvemos Mira A ver esto ¿Cómo? Pero en que esto Me interesó Hay muchos Sí Ah Uh Oye Ese auto Me interesó Es como de un sobreviviente Al parecer ¿O no? Debiese marcarlo Pero Nada Igual está cerca de casa Sé cómo llegar A ver No es la misma emoción Evidentemente Que el bus Pero En una de esas Funciona Sería espectacular Es que No me la están poniendo Nada fácil Déjenme Es a las 6 de la tarde Me queda una hora más De combate Para continuar Con mi plan De volver a casa Sano y salvo Qué impresionante Porque no dejan de venir A ver Algo interesante Que tengan No tengo comida Pero tengo una energética Un chicle Mira un apicultor Y a lo mejor Tiene el traje mejor De los que yo tengo Lo voy a llevar Aunque no creo Por la forma en que está Más lo que me costó Todo en la serie anterior Encontrar Esto está roto 5 agujeros No Está destrozado Pero este no tiene agujeros Parece Otra energía Uy A ver También es cierto Que vamos a subir Sastrería En algún minuto Así que lo llevo Ah, me lo llevo Serán dos Ya Está un poquito limpia La zona No tanto Pero bueno Quiero ver ese auto Definitivamente Quiero ver este auto Que aquí no vine Pero ni de broma Si no lo hubiese visto De hecho Si en alguno De los capítulos Lo vieron Por favor Me dicen Yo digo que no vine aquí Ahí está Pero Maletero bloqueado Desbloquear ¿Qué es esto? Container Cargador de batería De coches Chicos Según yo No tengo Tengo lo otro Que un encendedor Según yo No tengo esto Y era lo que Estaba buscando Con tantas ganas Miren El auto Parece estar Destrozado Ya por solo Ver el panel Pero igual Lo quiero revisar Me quedan 10 minutos más No ya no me quedan Tengo que volver a casa Ah claro Es que aquí Lo estoy revisando No estoy abriendo el maletero Estos tienen el motor Al revés 47% No está tan mal La verdad Presión de neumático Batería Batería cero Motor 38 Está bastante mal Pero Uy Está bastante mal Pero es Completamente reparable Yo creo Y está bueno Podría repararlo Y además Se ve que Es de estos Que se pueden arreglar Bastante Con los mods ¿De dónde salen tantos? A ver Entonces el maletero Lo tiene adelante Claro Ahí está Ahí está Oh 27 No es la mejor Pero Curioso Me gustaría tener este auto La verdad Es como un buggy Debe ser muy bueno Para manejar Se fijó esto Acá hay otro No 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 ¿Qué es esto? Sean como carreras clandestinas Esto me lo llevo No te creo Que Y teniéndolo tan cerca No te creo ¿Cómo pasé por alto Algo así? En el mapa Uy En el mapa A lo mejor Dije una cosa pequeña Voy a venir para acá Cerrado Cerrado Vamos a romper cristales ¿Qué más va? Sí Igual hay que repararlos Completos Casi También tiene para el techo Solo una billetera Dos mapas No tiene la llave Desbloqueamos un maletero Nada en el maletero Nada No fue tan grandioso Como el primero Pero Déjenme un segundo Déjenme un segundo Por favor Zombies No les pido tanto Solo un segundo Quiero comprobar El estado del auto Dije que volví a las 7 Y a hacer las 8 Pero es que Me estoy encontrando Unas maravillas acá Uy Qué terrible Qué terrible Que no me dejen en paz Esto es como para rallies ¿Será esa es la función? ¿O son para ir a cazar? Jojo Esto es para cazar Para llamar venados De hecho ya tengo uno Que voy a encontrar En uno de los capítulos No lo he usado No sé cómo funciona Pero Llevemos otro En una de esas se gastan No lo sé Como no los conozco Déjenme ver el estado Del auto Por favor Que por último Si va a venir alguien Que sea un bombero Si van a venir así En esas cantidades Miren Lo otro con las lluvias Creo que se limpia La ropa sola No estoy tan seguro Eso lo acabo de inventar Igual Pero no me parece Tan descabellado 40% Uy Es que no No me dejan No me dejan No me dejan Y no me van a dejar Lo importante Lo importante es que tengo Cargador de batería Con esto ya podría A lo mejor ir por el bus Incluso Fua Me acaba de explotar La cabeza ahora mismo Podría ir por el bus Ando con la palanqueta Que mal Allí hay ventanas Pegamento para vidrio Esto evidentemente Me va a servir Saco de yeso De momento No me interesa Pero por qué Por qué aparecen Y aparecen No tengo Encima Linterna Con Con batería Y lo más probable Es que haya dejado Pasar unas cuantas ¿Cuánta gente vivía aquí? Esta casa está bien Uy Está bien buena La verdad Está rota Rota Un montón de ventanas Rotas ¿Cuál es la puerta principal Se supone aquí? Ya no me hago más problemas Ya me entero Esto no es lo mismo Que No Uy 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 ¿A dónde vas vestido así? Mira Ya de otra casa Eso es bueno Pistola Una mascarilla de gato Y un cargador Por favor Por favor dime que hay algo De comer Filete de pescado Podrido Uy Esto sí me sirve Esto sí que me sirve 9.50 Es que ya oscuro No creo que tenga mucha opción De irme a casa Por el bosque de noche Esto me sirve también Además al menos Aquí tengo Comida No es el lugar más seguro Del mundo Miren Tengo que empezar a tomar Las bisagras ¿Verdad? Si quiero hacer Todas esas puertas Que tengo ganas de hacer De hecho para montar Con el destornillador Está bien buena esta casa La verdad Para hacer una base Con esos autos Que estaban y todo Pudo haber sido Interesante Viene un zombie acá Claramente vivía Un cazador No me queda Ninguna duda Creo que fue El que maté Acá Ok No veo nada Si ahora está Un pantalón Chaleco Con estampado De diamantes Estante Sin libros Civis Estante 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 con libros Sastreiría 5 Y creo que ya lo tengo Además Y ¿Para qué vamos a andar Con cosas? Sastreiría 5 No No me interesa Pero nada O sea Sí Pero no ahora Esa es la frase real Es como una salita De estudio Sillo para salir Al balcón Baño Está bien buena Esta casa Siendo sinceros Siendo honesto Aquí no me puedo ir A la mía Ni Ojo No hay Con este tipo De puertas Aunque Siendo honesto Tampoco sirve mucho Está bien buena La casa Vamos a meternos Acá por mientras Está con las cortinas Cerradas Esto ¿Cierto? Sí Y veamos Tengo cargador De baterías Colócalo en el suelo Y a continuación Utiliza el menú Contextual Para conectar Una batería Requiere de energía Eléctrica Para funcionar O sea Tengo que Tendría que ir al bus Quitarle la batería Al bus Llevarla a la casa Cargarla Prendiendo el generador Con el cargador De baterías Y luego Llevarme la batería Nuevamente Al bus Y luego Tratar de venirme Con el bus Si es que el bus No tiene alguna otra falla Fuf Igual Son varias cosas Varias 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 cosas Complejo Al menos Tengo para comer Algo acá ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo Yo creo Que Próximo episodio Podríamos hacer Esa maniobra No estaría Descabellado No estaría loco La verdad Para nada ¿Qué tengo acá? Bueno También tengo que empezar A recoger estas cosillas Que se me va siempre Llevarme la batería Del bus Hacer todo ese Todo eso Y poder llegar Con un bus A la casa Ahora el problema Es que si voy en bus Voy a meter un ruido Tal vez Que me van a llegar Todos los zombies Del planeta Pero está muy interesante El tema Podría ser El primer auto Igual Arreglo uno De estos De buz Y a lo mejor Que me queda Más cerca Primero Aprendo a hacerlo Y después Voy por el bus También podría ser Hay muchas opciones Ahora mismo Chicos Y la verdad No la tengo Muy clara Para no ir a el fuego No la tengo Para nada Muy clara Igual tendría Que ir a buscar Armamento Cocina 2 ¿Y en qué nivel Estoy de cocina? Cocina También tengo que hacer Los colectores De lluvia A ver si los puedo Conectar yo mismo Porque Está empezando El invierno Con las lluvias Y eso Para tener agua En casa Nos viene súper bien Veamos Primero Debiese ir a la casa Yo creo ¿Sí? Ir a la casa Conectar Ver si puedo conectar Los de metal Que hay Eso sería lo primero Y si no los puedo conectar Tratar de ir a buscar La batería Al bus También Esa es una buena opción Porque ahí tengo Un colector de lluvia Y ese me lo podría Llevar a casa Y ya luego Con el bus Funcionando Podría ir a la ciudad Que estuve antes Buscando más Colectores de lluvia También es una buena opción Y un buen camino Que tomar Cocina Miren Ya puedo leer Cocina 2 realmente No sé si leí el 1 Pero Estoy en niveles El 1 ya no me sirve Lo podría leer Por algo de TOC Nomás Pero la verdad Ya no me sirve Igual chicos Ya voy a ir despidiendo El episodio de hoy Estuvo bastante interesante La verdad Encontramos el cargador De la batería Encontramos esos autos Extraños Que si o si Quiero tener uno en casa Uno O por qué no Ambos La verdad Me gustaron mucho Además Para ir sacando Piezas de uno Y poniéndola en el otro A lo mejor Es buena Buena idea Buena opción Y tratar de arreglar El bus Que es mi mayor objetivo La verdad Aprender mecánica También Llevarme unos cuantos Autitos Para aprender mecánica En algún futuro Poder puentear Ah Esto no me los puedo llevar Porque hay que puentearlos Claro 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 Tendría que ir por el bus Que tengo la llave Si Esa sería la opción Bueno chicos Eso lo vamos a ver La decisión final La vamos a tomar En el próximo capítulo La verdad Si les está gustando El contenido Chicos Si les está agradando Y todo Dejar su like Comentar Compartir Suscribirse Activar campanita Etcétera Las redes sociales Como ya saben Están en la descripción Yo me despido Mientras estoy leyendo Me voy a fumar Un cigarro Tremedio Redes sociales En descripción Y si llegaron A estas instancias De video En los comentarios Píbeme al Discord Eres Digno de ser parte Del Discord De los poquitos Que somos del Discord Porque La idea es que Seamos los precisos Realmente En un comienzo Ya en un futuro Poder hacer actividades Juntos Y jugar a un servidor De recordar Que esta serie La estoy haciendo Prácticamente en un servidor Por lo mismo Estoy Afinando y viendo cosillas De hecho Por eso me sale Este de cliente Mostrar información Del servidor Mostrar información De ping Mostrar información De conexión Podría ponerlo también No Ticket Crear ficción Ver opciones Ver opciones A ver Ah mira Y hay harto Anti-chat Para que no hagan Trampas Hay hartas cosas No tenía ni idea Es que nunca he abierto Este menú La verdad Y crear Facciones Igual lo aprieto Y se crea una facción De la nada Nombre de la facción Ah ok No tengo idea Que es eso Pero lo estoy haciendo En un servidor Y de momento Quiero seguir leyendo Cosillas y todo Para El día de mañana Poder estar con los del discord En un servidor Por que no Así que muchachos Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo episodio Un fuerte abrazo Bye bye Chau